Con el objetivo de mejorar efectivamente la rentabilidad de las organizaciones de los agricultores, elevando la proporción de sus ventas de productos en el mercado formal, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, CDMIPE, Cayahuanca y CONAMIPE realizaron una rueda de negocios en el municipio de San Ignacio. Nuestro objetivo CONAMIPE es apoyar a la micro y pequeña empresa y la parte de las hortalizas, que es lo que se da más aquí, así como los otros rubros que mencioné anteriormente, son nuestra apuesta estratégica. El Gobierno de la República de China-Taiwán es uno de los países en brindar su cooperación a los proyectos realizados por la región Cayahuanca. A través de su misión técnica, que es quien está financiando esta actividad, junto con la mancomunidad, junto con la mesa técnica de instituciones de la región Cayahuanca. Personas emprendedoras beneficiarias con el programa de los nueve municipios expusieron sus productos de artesanías, hortalizas, miel de abeja, café, entre otros. Estamos aprovechando el espacio y el apoyo que ellos nos dan para atraer a los compradores, para que nosotros podamos mostrar el producto y podamos abrir ventanas de comercialización, tanto para nosotros como las familias que dependen del trabajo de nosotros. Por su parte, compradores mostraron su satisfacción con el producto que se elabora en la zona norte, catalogándolo como productos de calidad. Totalmente, he quedado encantado porque, y precisamente lo que no conocía y que ahora me lleva una buena experiencia, es la miel y el café, muy rico. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión de Dechalatenango. Para Telenoticias 21, Selena Alvarado.